¿Qué diferencia? ¿Cómo te tratan ahora? Más triste y sola por las calles que antes conmigo recorrías ¿Qué diferencia? Son los errores de la vida Cambiar el oro por el cobre es simplemente una locura ¿Quieres volver? No puede ser, ya no es igual Tu nuevo amor, ya ocupo tu lugar ¿Qué diferencia? ¿Cómo te tratan ahora? Cambias el cielo por la tierra y hoy te arrepientes Pero ya es tarde ¡Oh! El homenaje es sencillo Pero sentimental De corazón para el maestro Tobargas ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Son los errores de la vida Cambiar el oro por el cobre es simplemente una locura Si quieres volver no puede ser, ya no es igual Un nuevo amor, ya ocupo tu lugar ¿Qué diferencia? ¿Cómo te tratan ahora? ¿Cómo te tratan ahora? Cambiar el cielo por la tierra Y hoy te arrepientes Pero ya es tarde Aplausos para el maestro Tobargas Con mucho cariño Gracias profesor Qué buen bolero Qué buen bolero